Este vídeo está dirigido a todos esos indocumentados que hablan de mis declaraciones sin haberlas oído enteras. Lo que he dicho es que me gustaría que esos iluminados me digan cuál es un derecho fundamental que tengamos los hombres y no las mujeres en España hoy. Como no van a encontrar ninguno, ya vamos a seguir al siguiente escalón, derechitos. ¿Cuántos hay que tenemos los hombres y no tengan las mujeres? Las mujeres hoy en día en España están más que liberadas. Hay más juezas que jueces. Hemos tenido vicepresidentas del gobierno, varias. Ministras, presidentas del Senado, del Congreso, defensora del pueblo, alcaldesas. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Y si vamos a otros ámbitos, al deporte, ahora hacen las mujeres cosas que no hacían antes. Juegan al fútbol y además muy bien, por cierto, y son boxeadoras. Están en el ejército, en la Guardia Civil, en todos lados. ¿Dónde está el problema en España? He dicho que a todas esas feminoides que tenemos aquí de pancarta y subvencionadas, se vayan a la puerta de la Embajada de Irán, donde todavía lapidan a las mujeres. Donde tienen que salir a la calle acompañadas por un macho porque no se fían de ellas. Donde las visten como brujas, que vayan allí y las defiendan. Como las africanas, que las mutilan genitalmente. ¿Dónde están las feministas españolas? Lo que pasa es que eso no es progre. Eso no es progre. Me encantaría ver al payaso de Rufián o a la Julia Otero de turno. Me gustaría que en la puerta de la Embajada de Irán o de Afganistán o de Nigeria protestar como feministas importantes que son por las barbaridades que le hacen a las mujeres en ese país. Porque en este país tienen los mismos derechos que nosotros. Lo que pasa es que eso no es progre. Eso no es progresista. Eso no es de izquierda. Mamarrachos.